¡Acción! Grabando Sin Miedo Lado S Hoy nos ponemos más románticos Con ustedes, Fabián y Los Dora 2 ¡Acción! Sin Miedo A su salud El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes hendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los gammillos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y él se gritó No señor, sano, ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Hoy me cae la lluvia Con lo que vivía triste Y tú tenías tu trabajo De compas y alegrías Pero una de esas noches Tu presencia se te apaga Y quien alquiló tu cuerpo Se enfurece de la nada Y entre cuatro paredes En la soledad del cuarto Y te tomo fuerte De huello Mientras tú y tú Ahogás Baja En la ciudad de los diarios Dice crimen pasional Precio que son los espejos Los que vieron tu final En la ciudad de los diarios Dice crimen pasional Precio que son los espejos Los que vieron tu final Sin miedo Te acordás de tu tema Mueva, mueva Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar Hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar Muy apretaditos Vamos a intentar Hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Muah Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Eh, 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 eh Sin miedo, papá Y esto es Fabián y los donados ¡Ejera! ¿Y cómo cantamos? Y dice, a ver Y dale, 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 dale Sí, sí ¡Corre! Te cruzaste una mañana Justo en mi camino Te miré a los ojos Caminé contigo El sol alumbraba Mi única ilusión De que me miraras Con el corazón Ya que estoy sufriendo Aquí estoy llorando ¡Adiós! Recién te conozco Y ya me estás matando ¡Adiós! Y ya que estoy sufriendo Aquí estoy llorando Recién te conozco Y ya me estás matando ¡Sí! ¡Ritmo! Se hablará este tema ¡Ejera! Pero sin miedo, ¿eh? ¡Adiós! Me dirás Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Tu seco levitaba Y que no era Como hace mucho Que nace conmigo Te miraba con pena Porque sabe Que el amo Locamente Como ayer Recuerda que se alumbra En su cuarto Luego está acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Que ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si no escribes tú No importa creer Lo que digas tú Olvidaré Lo que he visto Con él Se lo curas tú Por ella Y te llorando Conmigo Con bendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más que yo Como a Dios mismo Ese orgullo Eres mi vida Y no me abandoné Y las palabras Se ríen, muchachos Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Yo sentí bien Todo comenzó como un juego Todo parecía bonito Todo comenzó como un juego Un café y un cigarrillo Y ha pasado poco tiempo Me enamoraba en silencio Aunque el daño ya está hecho Te recuerdo Amor Me ha pasado poco tiempo Me enamoraba en silencio Aunque el daño ya está hecho Te recuerdo Amor Toma mi corazón Te lo regalo Toma mis ojos Y mira con ellos Toma mi corazón Te lo regalo Toma mis ojos Y mira con ellos Siempre serán mía Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Y déjeme estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Hoy te voy a quemar Con el fuego Con el fuego que está Dentro de mi corazón Esta llama de amor Esta llama de amor Te voy a celumbrar Te voy a calcular Si esta llama de amor Son más fuerte que el sol Amor Amor, 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 amor En llamas 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 Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con presión Pero si te ha dormido mi amor El sueño de dominar, de dominar Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y si esto está dormida, muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor En llamas Ah, eh, 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 eh Gracias.